Punta izquierda, pierna derecha, centro que va a caer contra el área, le va a pegar la Maizón, ángulos que conforman la Oribe y el arco que da la Capricho de Barrio Industrial, hacia va el centro de la Maizón, se abre la pelota, punto a pena, cabezazo ¡Gol! El Rey de la Milanesa, en Herrera 757 ¡Gol! ¡Golazo de 33, señores! Vino el centro, desde la punta derecha, subió abriendo contra el punto penal y más alto que todos, se llevó Suárez para meter el frentazo, la pelota abajo, junto al palo derecho el del arquero subiría, que pese al intento, se estiró, no pudo sacar ese esférico y empata el partido, 33 en 24 minutos, 33-1, Tito Vargas 1, Cristiano Suárez lo hizo ¡Ah! En el centro de Rafael Peraza, está hoy en el repuesto, de todo el repuesto Exactamente, un lindo gol, precioso gol del equipo de la Basso estaba atacando un poco más, no era profundo, era más profundo Tito Vargas, lo habíamos dicho pero en esta oportunidad, un buen centro de la derecha, se elevó muy bien, metió el cabezazo la mandó a guardar y pasa a empatar 33, un partido que se le estaba haciendo difícil con un tanto contra uno, está precioso el partido en la noche de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!